Vladimir, buen día, ¿cómo estás? Bueno, buen día, ¿cómo te encuentras? Un abrazo ahora sí públicamente por lo de tu padre y bueno, para adelante, como usted decía en privado. Así es, gracias, gracias por eso, por cierto, Vladimir, de verdad, fuerte abrazo, de verdad que muchas gracias por siempre estar ahí presente. Bueno, Vladimir, vamos a hablar de, quedan 40 días, la semana pasada hablábamos que faltaba un poco más de un mes y debo confesarte que, bueno, muchas personas decían, pero ¿y qué le pasa a Vladimir? ¿Por qué está tan pesimista? ¿Por qué él no ve esto con buenos ojos? Es un tema del cual hemos hablado siempre y yo siempre le respondo, lo que pasa es que Vladimir ve la situación de manera muy realista. Claro que yo sé que él quiere que las cosas cambien, ¿o no, Vladimir? Totalmente, de hecho, ese pesimismo se ha ido reduciendo, pero siempre uno tiene que traer la evidencia, que es lo que siempre les he hablado, ¿no? Si vemos cómo, a ver, la interpretación que yo le doy a lo que ha ocurrido en el último mes ha sido ver un niñito malcriado y ese niñito malcriado del chavismo en Venezuela en las manos de sus propios líderes, quitándole los juguetes a los amiguitos que viven en el país. ¿A dónde voy? El ver cómo detienen a jóvenes que están apenas creciendo, que no tienen pero ni la más mínima malicia, el perseguir a aquellos que apoyan, ni siquiera que apoyan, que reciben a la oposición. Es una cosa, pero que peor que las historias de Kiko cuando el chavo del ocho, ¿no? Y perdónenme que baje tanto el discurso un tema tan plano, pero es que así lo veo. Ver cómo han fiscalizado este pequeño hotel de Tucupita, en el Tamacur, un hotel que no te debe facturar, pero ni 10 mil dólares al año, por decir algo. Ver cómo atacan a este conductor de esta curiara y le quitándole, pidiendo los papeles del motor. En conclusión, yo lo que veo es que esta gente sí está desesperada, definitivamente están desesperados. Veo maduro a un cabello, tratando de buscar opciones, pero de una manera que ya se les está viendo la costura muy feamente y yo creo que esto les está costando con su propia masa, que cada vez es mucho más reducida. Así que mi pesimismo, Sergio, no es pesimismo, es ok. Aunque esa es la realidad, hay otros elementos que son también reales, que son el control de la fuerza militar, el de la fuerza jurídica, el de la fuerza electoral, y bueno, de eso hay que luchar. No, no, está bien. Y además que hay que verlo así, como una óptica bien, digamos, lo más objetiva posible y no dejarse llevar por las pasiones. Por supuesto que todos queremos, todos queremos ver un cambio en el país, pero también hay que verlo con cautela y no pensar en triunfalismo, como de hecho en algún momento lo ha comentado la propia María Corina Machado, ¿no? Sí es. Pero bueno, siempre vienen las críticas y los comentarios, es inevitable, pero es importante verlo también. Todos queremos, e insisto, un cambio en el país, un cambio político. Pero me llama la atención esto que comentas, Vladimir, y efectivamente sientes que el régimen sí tiene un nivel de desesperación importante, sobre todo cuando comete este tipo de errores, porque son errores que le cuestan, le pueden costar más votos todavía. El detener a, como bien decías, estos jovencitos que apenas están... Muchachitos de eso, prácticamente. Exacto, 18, 19 años de tenerlos por hacer política, porque ni siquiera están haciendo política. Son muchachos que están en la organización o en la parte de comunicación. Exacto, ni siquiera son las caras frontales, ¿no? Son equipos de soporte, son activistas, como seguramente en algún momento pudimos haberlo sido tú y yo. Pero, Sergio, sí, para mí es inédito ver la desesperación de esta gente. En serio te lo digo. Para mí, la vez en la que yo los vi más descolocados fue cuando el movimiento estudiantil del 2006 se activó, para mí. Pero esta vez es totalmente distinto. Esta vez yo veo una desesperación total. Ver a un Maduro aparecer en Varinas, pegando gritos, pidiendo que les afalten las calles, como si eso va a resolver el problema de fondo, que es que los tipos han gobernado por 25 años y, pues, destruyeron todo el país. Ver a un Maduro tratar de hacer ver como que está exigiendo que se normalice el problema de suministro de la gasolina en un país como el venezolano, como Venezuela, donde nadie en el extranjero entiende cómo es posible que un venezolano no tenga cómo echar gasolina. Es una cosa que no hay manera de entender. Y cuando van al tema del fulano bloqueo, recordemos otra vez que el bloqueo viene del 2019. Y aquí voy a rescatar una frase que vi de una entrevista que le hicieron, Eduardo Fernández, que me encantó muchísimo. Y el tipo decía, mira, es que a mí lo que me llama la atención es el pueblo chavista, porque queda muy, muy pequeñito. Normalmente es un pueblo que ha sido limitado a cuatro paredes, que ha crecido en chavismo. Y vamos a hablar de eso porque ahora vamos a comparar a esa migración que está saliendo ahora de Venezuela y lo que está pasando aquí en Estados Unidos con la migración, que también tiene que ver con ese tema. Pero Eduardo Rodríguez decía, Eduardo Fernández, perdón, decía, fíjate lo siguiente. Cuando la gran desgracia en Venezuela fue eliminar la meritocracia en la industria petrolera. En la industria petrolera estaban las mejores y las más mentes brillantes que habían sido enviados incluso con la fundación, ¿te acuerdas? Fundayacucho. Y habían sido formados en todo el mundo, habían regresado, porque es que regresaban, los que estudiaban en el extranjero regresaban para ejercer su profesión. Yo tengo un caso del padre de un amigo que estudió ingeniería en oro y terminó metido en las minas con los canadienses antes de que también fueran expropiadas, porque aquí todo fue expropiado. Entonces tú revientas la meritocracia, politizas la vaca, porque no es la gallina, la megavaca de productora de dinero, pero a granel. Y entonces tú montas a una figura como Rafael Ramírez en la época de Chávez y ahora resulta que Rafael Ramírez es buscado, no solamente por la justicia internacional, sino el chavismo dice que se robó miles de millones de dólares. Ahora, Chávez se va, es decir, Chávez muere, Ramírez se escapa y aparece Tarek El-Aizami con Maduro. Uno con Chávez, otro con Maduro. Los dos en la cúpula del Ministerio de Petróleo y de Reyes. Y resulta que entonces El-Aizami termina siendo... Tres millones de dólares y es lo que se sabe. Entonces, si acaso vamos, es imposible, y esto yo sí lo he dicho en tu programa, es imposible venderle al venezolano la idea de ahora sí Venezuela se arregló, de ahora sí vamos a la recuperación económica, ahora vamos a activar los 55 caballos de no sé qué qué, lo que decía Maduro, o a su mejor parecer y entender dentro de su ignorancia en sus cinco puntos cardenales que ni siquiera sabe dónde está parado. Entonces, ¿a dónde voy es? Definitivamente, esta gente ya no tiene cómo vender y están desesperados. Insisto, esto no significa, Sergio y ustedes que están conectados, esto no significa que vayamos a ganar. Obvio, tenemos los votos. Obvio, no hay manera humanamente posible de que el chavismo pueda ganar sin trampa. No hay manera. Es que podemos sacar el mundo, González Urrutia, y poner a Pedro Pérez de la esquina del bloque 45 de la de Petare. Y va a ganar Pedro Pérez. Va a ganar Pedro Pérez. No van a votar por Jorge José Brito, ni por todos los alacanes que están metidos, ni por Maduro. Van a votar por el que se crea que es el más genuino y es lo que está ocurriendo en este momento. Entonces, vamos otra vez al punto. ¿Qué es lo que es determinante? Número uno, y lo hemos hablado, hay que salir a votar. Todos los que puedan hacerlo tienen que salir a votar. Número dos, definitivamente yo creo que el chavismo en esta oportunidad también va a salir a votar, pero va a salir a votar a castigar al chavismo también. Yo creo que ellos van a salir a votar en contra de Maduro y esto va a ser una bofetada garrafal. Garrafal. Porque una cosa es que nosotros como oposición, digamos, nos robaron. Y otra cosa es que el chavismo diga, ¿sabes qué? Estos tipos definitivamente nos están robando las elecciones. Es difícil, pero a ver, no sé. ¿Cómo visualizaríamos, supongamos, que ocurre esto y que efectivamente la oposición gana esta elección? ¿Cómo visualizaríamos, vamos a ponernos así como un poquito especulativos, el 29 de julio? En principio, vamos a imaginarnos que eso ocurra. La Fuerza Armada, los militares, ¿qué papel deben jugar los militares allí? Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos un aprendizaje de lo que ocurrió el 11 y 12 de abril, y tú lo viviste en Venezuela muy bien. Yo creo que la sed de justicia no se puede confundir con la sed de venganza. Claro, claro. Si pisamos en falso, el error nos va a costar muy caro. Vamos a asumir ese escenario en el que ganamos. La selección es el 28. Yo insisto, tiene que haber una amnistía que se tiene que estar negociando en este momento. Yo creo que el 29, el triunfalismo, no tiene que ser revanchismo. Tiene que ser más bien una celebración por la alegría de saber que estamos apenas iniciando un proceso para recuperar a nuestro país. Porque con una elección no se recupera Venezuela. Y el riesgo es altísimo. Insisto, es como pasa. Yo siempre lo pongo... Pero es un primer paso, Vladimir. Un primer paso importante. Pero y el más grande, ¿no? El primero y el más grande. Porque si algo tiene la cúpula chavista, es miedo. ¿Y miedo a qué? Bueno, miedo a que sean enjuiciados por todos los crímenes que han cometido. Y usted chavista que me está viendo y que forma parte de la cúpula, porque aquí nos ven, y los dirigentes chavistas, los principales, sabe que es así. Entonces, si nosotros ganamos las elecciones y el mundo, el futuro presidente, va a un proceso del mismo 28 en el cual invita a la paz, invita a la conciliación, invita al perdón. Cuidado que yo no confundo perdón con justicia, pero que invita al perdón. Y que esos grupos de poder que sostenían al régimen vean que ya realmente no hay una amenaza en contra de ellos. Entonces, creo que ellos van a estar dispuestos también a sumarse, primero, para limpiar su nombre, segundo, para tratar de no ser enjuiciados, y tercero, para progresar. Porque ellos pueden haberse robado lo que quisieran, pero viven en un país de miseria. Es la realidad. Viven en un país de miseria. Entonces, eso es lo que creo que debe pasar. Obvio, la alegría, no me imagino cómo será, pero aquí tenemos que estar preparados, y aquí yo creo que María Corina ha manejado las cosas muy inteligentemente. Llegará el momento en que tenemos que prepararnos, no solamente para la alegría, sino para pensar cuál es el plan B en el caso de que no ganemos también. Porque creo que el país, ahora sí, se está enrumbando hacia un camino de recuperación, y ese camino pudiera comenzar el 28, pero para muchos comenzó mucho antes con lo que está ocurriendo hoy en día en la depuración de los poderes políticos, de los partidos políticos, y podría continuar y desembocarse en cualquier otro tipo de elección. Preguntan aquí, entre otras cosas, Vladimir, ¿existiría la posibilidad de que inhabiliten, no sé, le quiten la opción al mundo a pocos días del proceso electoral? Todo es posible. Todo es posible. Todo es posible en dictadura. No hay manera de predecir las sorpresas que nos vayan a manejar. Sin embargo, es difícil, ¿saben? Es difícil. Sería ya como quien dice quitarse la careta completamente. Bueno, pero no sepa que yo siempre he dicho. O sea, la careta no les importa a ellos, ¿no? Yo hace esta semana con el cuento de estos ritos religiosos que está siendo maduro con todos los tipos de religiones habidos y por haber, hay un, hay un, hay un influencia. Ese el vil que hizo Jesús González Sevilla, que conozco. Sí. Es verdad, los lunes es católico, los martes es musulmán, los miércoles es santero, los jueves es evangélico. Pero lo interesante, lo interesante no solamente fue eso, lo interesante fue dos cosas que se vieron allí. Uno, los zapatos de Nicolásito, no sé si tú los viste, ¿no? Y me da mucha risa porque a mí me encantaría, yo desearía, ojalá y el pueblo chavista pueda ver esos videos. Los zapatos de Nicolásito, creo que son los Louis Vuitton que cuestan casi 1.700 dólares. En un país donde el bloqueo está ahorcando a la gente según el chavismo. El reloj de Maduro, casi 50.000 dólares. Y por supuesto, ellos dirán, bueno, es que nuestra lucha lo amerita, pero bueno, tú no eres el primer revolucionario que atacaste en contra de la, por ejemplo, la clase media que nos destruiste a pedazos porque a pedazos lo hiciste. A los dueños de los medios de producción los reventaste también. Entonces, esa es una realidad. Ahora, volviendo al punto, ¿qué estamos viendo ahora? Vemos a un Diosdado Cabello haciendo campañas con mucha fuerza, acompañado de la cava en algunos de los escenarios. Vemos a un Maduro haciendo unas campañas que lo que dan es vergüenza porque desgraciadamente para Maduro, la gente ya no tiene miedo. El miedo es parte de un sistema de control social. Uno de ellos es darte la comida, que es control social, y otro es el miedo. ¿Qué te decían? Te vamos a ubicar, como hace el G2 cubano, vamos a saber por quién vas a votar. Toda esa cantidad de mentiras ya la gente no se la come. Entonces, la gente está agarrando su celular y está grabando las escuetas escuálidas, que esa palabra la inventaron ellos, las escuálidas y espichadas, manifestaciones vergonzosas, manifestaciones donde incluso la gente en los vecindarios se están atreviendo a pegarle gritos a los tres o cuatro gatos que están apoyando al chavismo. Nadie en sus sanos juicios en Venezuela está apoyando al chavismo. Entonces, vamos a la conclusión de cara a lo de Venezuela. Otra vez, hay que votar masivamente, definitivamente hay que salir a votar masivamente. Los que van a decidir y qué bueno que sea así, van a ser los venezolanos que están dentro de Venezuela, así que se van a llevar el mérito, el 100% del mérito. Nosotros afuera, ojalá y hubiésemos podido votar, no nos dejaron escribir. Ustedes conocen las razones. Qué bueno que esto quede en manos de nuestros hermanos venezolanos dentro del país. Tercero, tenemos que organizarnos porque ya, otra vez, ni Tren de Aragua, ni Círculo Bolivariano, todos esos tipos están atormentando al resto del continente, están buscando plata afuera, ya la amenaza no es igual que antes. Eso quiere decir que nosotros tenemos mayor capacidad para organizarnos y defender el voto. El control de la violencia ya no es igual, ya no es igual. Así que es una gran oportunidad para nosotros y ese margen de error que yo decía que era casi imposible, para mí está subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y cada vez veo más posible una victoria. No estoy asegurándola de ninguna manera, pero cada vez ese numerito va subiendo y me va sacando una sonrisa como la que te está sacando. Lo que pasa es que yo sé que tú no quieres decir, claro, por supuesto, yo lo comprendo y la vez pasada, el viernes, el miércoles pasado cuando conversamos, si mucha gente nos decía o me comentaba porque lo leía en los comentarios me decía, pero bueno, pero porque tenemos que buscarla, es verdad, hay que aupar a las personas y eso es que es parte de nuestra intención también, ¿no? Impulsar a la gente a salir a votar, impulsar, y bueno, yo sí tengo esperanzas, pero uno tampoco puede quedarse como que ahí la ganamos, no, no, no. Pero ¿sabes qué es lo interesante? Sergio, perdóname que te traje. No, adelante, adelante. Lo interesante es que la única manera que ganemos, a diferencia de lo que hemos pensado antes, es que todos trabajemos y empujemos para ganar. Fíjate la diferencia, antes era la figura mesiánica como siempre lo decía, apareció Enrique Capriles, apareció Leopoldo López, apareció Guaidó, ahora no, ahora tenemos una mujer que ellas la inhabilitaron, no se pudo, ella decidió ser estadista, llevó a la opción, ¿te acuerdas que yo te he hablado de la opción A, B, C, D, Z, tenía todas las opciones montadas, se montó con la B y fue a Corina Jor y no funcionó, ahí estaba el candidato Tapa que era el mundo, lo pasaron por debajo de la mesa, yo te decía en aquel análisis ese primer día, te decía qué interesante que están atacando a Manuel Rosales pero no al mundo González de la MUD, ya yo veía que algo por allí podía estar pasando y se dio a donde voy aquí en este momento, señoras y señores, la victoria está en nuestras manos si todos participamos, no si María Corina hace A o B o si el mundo hace A o B, somos todos los que tenemos que hacerlo, todos, absolutamente todos, sobre todo, el liderazgo, y cuando digo liderazgo es de aquel que está en su casa en Venezuela y que tiene una cédula en la mano y que puede montarse así sea en lo que pueda para ir a votar a su centro de votación, eso hay que hacerlo, no podemos esperar a votar al final del día, tenemos que ir a votar en grupos para no permitir que nos saboteen, que nos eviten que lo podamos hacer, tenemos que tener bien cargados esos teléfonos para poder sacar las denuncias cuando se tengan que sacar, hay que exponer a la gente tal cual como está pasando o lo que esté pasando en su momento, así que, sí, yo estoy de acuerdo contigo, yo tengo muchas esperanzas, pero esto va a ser, el éxito o el fracaso va a depender de nosotros fundamentalmente si trabajamos en conjunto y hay que ser sinceros y perdónenme por volver a llevar los pies a la tierra, pues también va a depender de qué plan tenga montado el régimen porque no crean que el régimen se va a dejar quitar el chupón, si ya vemos lo que viene haciendo todos estos meses, ¿ustedes creen que va a ser tan fácil? El baño va a tratar de hacer algo. Sí, 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 por supuesto que sí y no van a quedarse de brazos cruzados y van a buscar las mil y una maneras de evitar que se dé ese trunfo y por eso continúan allí y quizás por ese mismo tema de lo que hablábamos al principio, la desesperación de detener a cualquiera que esté haciendo algo por y posiblemente vamos a ver algo también el propio 28 de julio porque ya ayer la plataforma unitaria decía que sí, que hay por lo menos un 92% de personas que ya están siendo, ya están como testigos pues de lo que también es importante. Qué bueno, qué bueno, no tiene esas cifras, qué buena noticia. Ellos hablan de un 92% que tienen un 92% de los testigos para el 28 de julio y eso es importante porque efectivamente no solamente ir a votar sino quedarse en la mesa como bien ha comentado en parte lo que ha sido su campaña María Corina, los comanditos y estos grupos que van a estar allí vigilantes del voto, que cada uno sea un vigilante del voto. Y el voto castigo va a ocurrir en Venezuela. Señores, va a ocurrir en Venezuela. El chavismo se va a sumar a la oposición y van a votar en contra de Maduro su escríbalo. Se van al pueblito de Curiapo en la desembocadura del Delta Lorinoco llegando a Guyana. Esa gente que toda su vida fue chavista, esa gente va a votar en contra del chavismo. Se acabó Misión Barrio Dentro, se acabó Misión Robinson, dejaron de llegar a Cajaclap, dejó de llegar el combustible, la gente muriéndose de paludismo, el populismo robándoles los recursos que tienen, el narcotráfico pasando toneladas de droga por el Delta Lorinoco, la destrucción de Lorinoco con la explotación acuífera, con el tema del oro. Todas las razones. Antes, antes, el control, la bota militar y el control social era tan extremo que no había manera. Todos esos pueblos terminaban ganando pero con cifras que eran estadísticamente imposibles. Algo así como Chávez o Maduro ganaron con 99.8%. Es una cosa estadísticamente imposible. Pero bueno, ellos hacían lo que les daba la gana. Ahora no, porque si algo tiene el chavista y lo tuvo antes y lo tiene ahora es la rabia. Porque siempre ha habido injusticia social y el que creyó en Chávez quería que esa injusticia social se pagara y yo lo entiendo completamente. Ahora, lo entiendo de nuevo cuando dice, oye, nos pasó un cuarto de siglo y lo que nos prometieron fue totalmente lo contrario, lo que cumplieron fue totalmente el contrario a lo que nos prometieron. Le entregaron el país a unos iraníes, a unos chinos, a unos rusos, nadie sabe nada de ellos, el país nunca evolucionó, no construyeron una carretera más y yo siempre pongo el ejemplo, Sergio, perdóname estos soliloquios que me lanzo, pero mi papá siempre me decía, hablando de nuestros padres, siempre me decía, cuando íbamos en la carretera del Tigre, me decía, esta carretera la construyeron los americanos en los años 50 cuando comenzaron la explotación petrolera en Azuátegui. Todos los campos, y perdónenme que suene elitista, los campos de golf que eran públicos fueron construidos por los americanos. cuando en Guayana, que yo vengo de mi bella Guayana, las industrias pesadas, se organizaban, Sidor, Alcázar, Benalúm, todos, Quinteralúmina, se organizaban y se repartían por secciones la ciudad, por eso decían que era la ciudad más bella y planificada de Venezuela, porque así lo fue por el MIT, y esta gente tenía, se competían las industrias por el mejor mantenimiento del lugar, ahí tú no veías un hueco, todas las calles tenían luces, y estamos hablando de una época en la que el petróleo no costaba, lo que costó cuando Chávez que se metió cualquier cantidad de dinero, cuando tú tenías la oportunidad de viajar donde tú quisieras en el mundo y tenías un progreso distinto, cuando tú soñabas con estudiar en las universidades venezolanas y quedarte toda tu vida en tu país y celebrar, esperar a diciembre para ver el comercial de Jamón Plum Rose en la televisión nacional en la que tú dignamente trabajaste por tantos años, entonces ese es el país que uno recuerda pero no el que uno quiere, yo no quiero ese país, yo quiero un país nuevo, un país que no repita las desgracias, las injusticias, los errores que cometimos en aquella época y por supuesto de ninguna manera no hay nada que podamos copiar del chavismo y de la dictadura en Venezuela porque lo que ha sido es muerte, persecución, llanto, sufrimiento y hambre en el país. Sí. No, aquí leyendo un poco los comentarios y bueno, aquí muchas personas están de acuerdo con lo que comentas de lo que viviste en Guayana, efectivamente, así fue, bastante crecimiento se dio en esa, en esa, lo que a él me encantaba por ser tu vida por tu verdad. Mira, hay un caso en Guayana, es increíble, tú te acuerdas de la Llovizna, el parque de la Llovizna. Claro, una belleza, espectacular. Cuando, creo que lo fueron los canadienses, no sé si los chinos en esa oportunidad, y el Chávez creo que estaba, no sé si ya había comenzado o no, mi memoria me comienza a fallar ya después de los 40, pero bueno, el cuento es que el punto era que cada obra que hiciera una empresa tenía que hacer una obra social para la comunidad, una plaza, un museo, lo que fuera. Y yo recuerdo la inauguración de la Plaza del Agua, se llamaba, con un gran museo de arte dentro de la represa, una cosa, pero de primerísimo mundo, Sergio, el chavismo se lo tragó completo, completo. No sé cómo estará ahorita, de verdad, no tengo ni idea. Yo he visto imágenes y me da vergüenza, pero eso era algo que tú pude llevar hasta un alemán y se quedaba con la boca abierta. Ahora, yo sí te digo, claro, con este tema de este huelco que dieron en Venezuela, del tema del Venezuela se arregló, sí sé que han hecho muchos cambios en Caracas, o sea, por lo que me han comentado muchas personas que han ido y que han visto, han visitado, incluso el centro, inclusive el centro de Caracas, dicen que es otra cosa, que es una belleza, que produce estar allí, que puedes estar hasta la noche. ¿La delincuencia bajó? Correcto. No sé cómo está, como bien comentas. Yo sí creo, yo sí creo, yo te lo he dicho a ti, yo y a ustedes, que nos han seguido durante tantos años, en este último año yo he insistido mucho en una Venezuela paralela que ha dejado la política a un lado y ha tomado la economía para sí. Yo sí creo que Venezuela ha avanzado económicamente y ese avance ha sido básicamente por el sector privado, por la gente que tiene. Como tú siempre dices, a pesar de a pesar de correcto, a pesar de lo han hecho. Entonces, yo sí creo, insisto, que por eso es que el miedo a la bota militar y a la cajita club se está acabando porque la gente se está buscando maneras creativas de reinventarse. finalmente nos estamos haciendo resilientes. Finalmente, lo que hicimos fue resistir, ahora estamos siendo resilientes. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, sí, en Venezuela se están viendo cosas interesantísimas. Tengo amigos que me dicen que consigues bodegones por todos lados, consigues todas las charcuterías y las mejores piezas que tú puedas probar en cualquier lugar en Estados Unidos y en Europa. Obvio, eso es para una masa muy pequeña, pero detrás de eso también hay mucho lavado de dinero, hay mucho blanqueamiento capital, hay droga y todo, pero, bueno, mira, Miami se construyó en cierto modo así, Medellín en cierto modo así, hay muchas ciudades de Panamá, la ciudad de Panamá se construyó en cierto modo así. Entonces, después avanzaron y bueno, ya son otra cosa. No estoy justificándolo, pero sí creo que definitivamente en Venezuela hay que entender que la política no puede regir nuestros destinos, tiene que ser definitivamente la economía y la independencia que tenemos que tener. Yo siempre pongo este ejemplo acá en Estados Unidos, en Estados Unidos gente en proceso de recesión o de inflación o de recuperación económica y la gente habla mucho de la Reserva Federal asumiendo que dependen del presidente de turno. Señores, la Reserva Federal es una institución privada donde básicamente cinco familias de los bancos más grandes del mundo y aquí de Estados Unidos deciden qué, cómo, cuándo y dónde se desarrolla la política fiscal en este país. No depende necesariamente ni del ejecutivo ni del Capitolio. Entonces, yo creo que mientras se reduzca más el Estado en su oportunidad vamos a ser mucho más efectivos. Estamos viendo lo que está ocurriendo con Bukele, estamos viendo lo que está ocurriendo con Javier Milley que por cierto le ganó en las encuestas a Bukele, está como número uno, medio planeta metiéndole el ojo a Milley y a Bukele, yo te lo decía, es clave tener estas figuras porque creo que pueden ser un buen ejemplo, estamos viendo cómo se está retrocediendo la izquierda incluso en apoyo a Maduro, hemos visto las críticas de Lula, de Petro, de Boric, a un Daniel Ortega calladito, a un Miguel Díaz Canel haciendo ridículo como de costumbre en Cuba, entonces las cosas, el escenario está dando vueltas y a mí particularmente me está sacando otra vez sonrisas como las tuyas, cosas que no lo ha hecho en otras oportunidades. No, bueno, bueno, por lo menos hemos cumplido nuestro objetivo de destacarte no solamente la sonrisa sino la sonrisa del optimismo. Así es, del optimismo, con los pies sobre la tierra pero con optimismo, por supuesto, pero insisto, sin triunfalismo, estamos acostumbrados, ¿ok? No, claro, y con mesura, con mesura, exactamente. Con mucha mesura, así es. También viendo las cosas tranquilamente pero sí, vamos, vamos, camino poco a poco. Bueno, seguiremos hablando de este tema, la de Miguel porque definitivamente es lo que está en el rapete, queda un mes, un poquito más, no, un poquito más todavía, así que quedan unas cuantas semanas más, ya la próxima semana es la última de junio y lo que haría ya, sí, rapidísimo, se nos va el tiempo, entonces es impresionante como pues ya se acerca el momento de la verdad. Ya veremos qué ocurre. Gracias, Vladimir, fuerte abrazo como siempre y gracias. Un fuerte abrazo para ti también, que Dios me los bendiga y feliz día. Amén, amén. Vale, nos vemos. Gracias. Bye.